Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. De Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 44 al 50. Nuestros antepasados tuvieron en el desierto la tienda del testimonio, confesionada por Moisés conforme a lo que le dijo el que hablaba con él, cuando le mandó a hacerla según el modelo que había visto. Otros antepasados nuestros, que vinieron después de aquellos, la recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mando de Josué, en el país ocupado por los paganos, a los que Dios expulsó cuando nuestros antepasados penetraron en él. Y así, hasta el tiempo de David, que contó con el favor divino y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob, pero fue Salomón el que edificó esa casa, aunque el Altísimo no habitaba en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. Dice el Señor, ¿qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no han hecho mi mano todas estas cosas? Este es un tema muy importante y para los israelitas que estaban escuchando estas palabras de San Esteban, yo me pude imaginar que la sangre les iba subiendo, porque ellos no tenían una experiencia de Jesús, no tenían una experiencia de Dios viva, real. Para ellos eran más importantes las tradiciones, las normas, las reglas, lo que ya estaban acostumbrados, que la experiencia de un Dios vivo, de un Dios creador, de un Dios que renueva, que restaura. Pero este tema también sigue siendo muy conflictivo aún el día de hoy para muchos de nosotros cristianos. Porque así como los israelitas se acostumbran y el templo era su orgullo, así como ponderaban la belleza del templo, ¿recuerdas aquel pasaje donde Jesús escucha que alguien está hablando de la solidez, de la magnanimidad, de la belleza del templo y que Jesús dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, que todo esto será destruido? Parece que el día de hoy a muchos cristianos les cuesta entender este tema. Y tenemos nosotros que tratar de respirar profundo y primero verlo. Va a ser más fácil que veamos y que pensemos en el templo de Jerusalén como un signo profético. Y entendiendo lo que sucedió en ese templo, tratar de entender el porqué de nuestros templos, de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, para no cometer el mismo error. Bien, veamos. Dios necesita. Pensemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en el desierto. ¿Dios necesitaba del Arca de la Alianza para acompañar al pueblo? Definitivamente no. Dios no necesita del Arca de la Alianza. Pero el pueblo sí necesitaba del Arca de la Alianza ver, porque si no iba a tender a ser ídolos. Entonces Dios les provee del Arca de la Alianza como del Arca del Testimonio, así también se le llama. Del Testimonio, de la Alianza, del Tabernáculo, como un signo de la presencia de Dios en el pueblo. Escúchalo bien. Dios no necesitaba del Arca de la Alianza para él caminar con el pueblo. Pero el pueblo sí necesitaba ver de un signo. Por eso Dios le da el Arca del Testimonio, que da precisamente testimonio de que Dios camina con el pueblo. Y era como un cofre, no me distraigo a describirlo, pero era como un cofre que se movía, deambulaba. ¿Por qué? Porque así era también la presencia de Dios. Caminaba por el pueblo, por donde el pueblo iba, así iba. Claro, que si nosotros tratamos de ver esto de una manera radical, es como una contradicción, porque Dios lo abarca todo. Y esto queda más claro cuando tratan de construir un templo. Dios reprocha, ¿cómo tú vas a construirme una casa si yo soy el que te construye a ti la casa? Y más adelante el profeta va a decir, mi trono es el cielo y la tierra el escabel de mis pies. ¿Cómo pretendes que voy a entrar yo a una casa construida por manos humanas? Sin embargo, con Salomón, si se pudo construir el templo, Dios dejó que se construyera el templo nuevamente. ¿Es que acaso Dios necesita el templo? No, Dios no necesita del templo. Pero somos nosotros, los seres humanos, que sí necesitamos un templo, un signo, un recordatorio. El ser humano sí necesita. Por eso Dios se lo provee. Por eso Dios habla a través de muchos signos. Y el templo es precisamente un signo muy, muy, muy importante para el pueblo de Israel. Porque es en el templo donde ellos van a escuchar la palabra, donde van a ofrecer sacrificios, donde van a tener un encuentro con Dios. También se le llama la tienda del encuentro. Porque es ahí donde se tiene un encuentro con Dios. Pero escúchalo. Dios tenía encuentro con muchos profetas fuera de la tienda del encuentro, fuera del templo. Dios no necesita, pero el ser humano sí necesita. Ahora, el templo tiene varias funciones. La principal, sí, el culto a Dios y la santificación del hombre. Eso es lo más importante. Estos dos movimientos tiene el templo. Que el hombre pueda darle culto a Dios, que se le realicen ahí los sacrificios a Dios, donde se le alaba. Y también donde Dios comunica su gracia al hombre y lo santifica, se le revela, lo alimenta. Pero necesitamos ampliar más esta idea. Es un signo. Es solamente un recordatorio. Y los primeros cristianos lo entendieron así. Por eso, cuando la evangelización empieza a salir, ya no se preocupaban de ir al templo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Jesús es el templo, que Jesús es el verdadero lugar de encuentro con Dios. El templo también era un signo de la presencia de Jesús. Es decir, si en el Antiguo Testamento el templo era donde Dios manifestaba su misericordia a través de los sacrificios, está clarísimo que es Jesús en el lugar en donde Dios realmente presenta y manifiesta su misericordia hacia todos los hombres a través del sacrificio que Él realiza. San Pablo va a profundizar mucho más en esto en la Carta a los Hebreos. Bien. Preguntas que nosotros pudiéramos hacernos a nosotros mismos es, ¿reconocemos nosotros que el templo es un signo de la presencia de Dios en medio de nosotros? Todavía los cristianos, por muchos siglos, casi milenios, el primer milenio y la mitad del segundo, pueblo que se fundaba, se fundaba alrededor de una iglesia. El día de hoy nosotros reconocemos que necesitamos del templo como un signo, de la presencia de Dios y también como un lugar en donde nos congregamos. Pudiéramos hacer más clara esta pregunta. Tu parroquia, tu iglesia, tu templo es en realidad un lugar donde encontramos el ánimo para seguir a Cristo, donde encontramos la misericordia de Dios, donde damos culto a Dios, donde encontramos la presencia de Dios. Espero que la respuesta sea sí, claro. Pero la segunda pregunta es mucho más importante y es mucho más difícil. ¿Logras darte cuenta que Dios está en todo lugar? ¿Que el templo es solamente un pretexto, es solamente un signo, es solamente un recordatorio de que Dios está en todo lugar? Por supuesto que tenemos que cuidar un templo, por supuesto que hay que embellecer el templo, porque es un signo de la comunidad, es donde nosotros nos congregamos para alabar a Dios como pueblo. Pero escúchalo bien, Dios no necesita del templo y radicalmente nosotros tampoco necesitaríamos del templo si nosotros entendemos la importancia de la comunidad, de la fraternidad, de los hermanos. Si no entendemos este movimiento, yo sé que es un tema muy difícil. Lo trato de bajar de nivel. ¿Qué lugar es mejor para orar? Sí. ¿En qué lugar se puede celebrar mejor la Eucaristía? En una catedral preciosa, gótica, de vitrales altísimos, con imágenes de oro y revocados en tiempo barroco. Ah, en ese lugar Dios se manifiesta con mayor facilidad que en una pequeña capilla que está en medio de la sierra donde nada más son cuatro paredes blancas. ¿En qué lugar se manifiesta más Dios? Si tu respuesta es en la catedral hermosa gótica, es muy pobre todavía tu experiencia de Dios. Tenemos que movernos. El lugar físico es solamente para congregarnos. Es algo físico que nos debe de recordar lo espiritual. Y entonces la experiencia espiritual no la podemos limitar a un lugar físico. Ahora, si la pregunta es diferente, para que los que se están enojando le bajen tantito. Si la pregunta fuera, ¿qué lugar representa más el compromiso de la comunidad? ¿En qué lugar se puede congregar mejor las personas? Pues claro, tú me vas a decir un lugar amplio, un lugar que tenga bancas, un lugar que tenga buena iluminación, buen sonido, en lugares calientes aire acondicionado, un lugar que inspire belleza. Ah, eso es diferente. A la pregunta, ¿qué lugar congrega mejor las personas? Estamos hablando de edificios. ¿Pero en qué lugar se manifiesta más Dios? No. Depende del corazón de cada persona. Por eso esto que Esteban está diciéndoles a los judíos, les empieza a subir de tono. Les habló de Abraham. Les habló de José. Les habló de Moisés. Les habló del pueblo. Les está hablando del arca, de la alianza, del templo. Y es que todo esto es un signo de la presencia de Dios en Jesús. Es un signo de Jesucristo como el Hijo de Dios y el lugar en donde se tiene un encuentro con Dios. Respira profundo. Yo sé que a todos nosotros nos gusta mucho la iglesia, el templo, nuestras catedrales, nuestros santuarios, nuestras basílicas. Como edificios materiales, tienen un valor increíble. Como edificios. Pero el lugar en donde Dios se manifiesta es otra pregunta. Y en donde Dios se manifiesta es en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí cada uno de nosotros es quien tiene que abrirlo. Y va a variar mucho. A algunos les va a ayudar una orquesta sinfónica en una catedral. A otros les va a ayudar el canto de los grillos en una capilla aislada, en una ermita. En realidad, no importa. Son cosas materiales. A donde hay que mirar para tener un encuentro con Dios es en el corazón. San Pablo dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Y así como Esteban les está diciendo a ellos, tienen que moverse del templo material al templo espiritual, a Jesucristo. Así también Jesús nos lo dijo varias veces en el diálogo con la samaritana. La samaritana le dice, ustedes dicen que en Jerusalén nosotros decimos que aquí, ¿en dónde se da culto a Dios? Y Jesús responde, llega la hora, ya estamos en ella, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esto no depende de un templo material. Depende más bien del encuentro que tú tienes con Jesús. Léelo nuevamente y abrámonos. La idea es que Dios sea quien nos vaya hablando. En ningún momento menosprecio el templo material. Que quede claro. Soy sacerdote y me gusta mucho las iglesias bonitas que nos inspiran. Pero jamás, jamás las voy a poner en un nivel espiritual. Son cosas materiales y como arte hay que tratar de conservarlas. Porque al final de cuentas representan la comunidad. Pero hablar de un encuentro con Dios es hablar de otro tema totalmente diferente. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!